hola amigos bienvenido a otro vídeo más eran aquí les muestro que estamos haciendo una carne aquí estamos en el porcetito de mi casa estaba quedando rico ya miren que sabrosa bueno ahí estamos amigos estamos pasando un rato qué agradable es para el lonche bendiciones feliz domingo y bendecido día hasta pronto